Todas las niñas, los niños y adolescentes en México tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SAMID 2018, 5 de cada 10 niños, niñas y adolescentes experimentan algún tipo de castigo psicológico o físico por integrantes de su hogar. Para que esto no suceda, desde el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, se trabajó para que en 2021 las leyes prohibieran el castigo corporal y trato humillante como formas de disciplina o corrección. Con estos cambios, se reconocen las graves consecuencias que afectan la salud y el desarrollo de esta población. A la par que se promueve la crianza positiva, prácticas de cuidado y protección que ayudan al bienestar de niñez y adolescencias, con base en el cariño y respeto, fomentando aptitudes y habilidades positivas para la vida, así como brindándoles la posibilidad de crecer con salud y felicidad. Para ofrecer a madres, padres y personas cuidadoras herramientas para una crianza positiva y libre de cualquier tipo de violencia, la Secretaría Ejecutiva del SIPINA conjuntó materiales de diversas instancias públicas y sociales para que niñas, niñas y adolescentes se desarrollen en ambientes de paz y respeto a sus derechos. Te invito a conocer y compartir el repositorio sobre crianza positiva. Visita www.sipina.gov.mx Promover la crianza positiva de niñas, niños y adolescentes es defender sus derechos. Recuerda, los medios públicos y SIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes.